Oye vecina, pásame el cubo mami ¿Cómo? Vecina, vecina, vecina parte del cubo Vecina, vecina, vecina parte del cubo No me lo puedes prestar, sin permiso del marido Si lo tienes prohibido, si no me lo puedes dar Vecina, vecina, vecina parte del cubo Vecina, vecina, vecina parte del cubo Verás que a vida se sufre, siempre la cosa termina Es un refrán que lo usas por no prestarle ese cubo Vecina, vecina, vecina parte del cubo Vecina, vecina, vecina parte del cubo Que hubo, dime que hubo, déjate de tonterías Desde que aparece el día, el baile gano del cubo Vecina, vecina, vecina parte del cubo Vecina, vecina, vecina parte del cubo El cubo, préstame el cubo El cubo, préstame el cubo El cubo, préstame vecina El cubo, préstame vecina El cubo, socudo por favor El cubo, porque mi carro se queda El cubo, préstame el cubo Y yo me muero de dolor El cubo, ay vecina rica Vecina, vecina, vecina buena El cubo, que no me lo presta usted No resuelvo este problema El cubo, ay vecina Vecina, vecina el cubo Mi carro se va a quemar El cubo, ay bendito Vecina el cubo Para la madre Emilia Para la madre Para la madre Para la madre Para la madre El cubo, préstame el cubo 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!